Me gustaba el tema de las pandillas, de los problemas y pues me estrellé, me estrellé con la vida muy temprana edad, voy a parar a una cárcel para menores, a un reformatorio. Mi nombre es Juan David, este proyecto nace hace cuatro años, digamos que antes de contar el proyecto, yo era un joven que me crié en un mundo, me crié en la comuna 20, entonces me crié en un lugar donde escasean la falta de oportunidades y donde pues uno viene con una mentalidad muy diferente. Entonces me gustaba el tema de las pandillas, de los problemas y pues me estrellé, me estrellé con la vida muy temprana edad, voy a parar a una cárcel para menores, a un reformatorio y pues cuando estoy ahí me doy cuenta como que la cagué, este no es mi mundo, sé que estoy para grandes cosas en la vida y ya me encuentro con que salgo y quiero cambiar mi rumbo de vida, pero ya muy poquitas personas que creían en mí, mi núcleo familiar, eran los únicos que creían en mí, para la sociedad era como una persona no apta, pero entonces en mi interior sabía que tenía un potencial muy grande, nunca estudié, no porque no quise, sino porque, ve, no porque no tenía dinero, sino porque nunca quise estudiar, no me gustaba el estudio. Cuando decido entrar a hacer un instituto, en un instituto que me lo patrocina, la primera cosa que me dicen es que tenía que ser auxiliar, ve, tenía que ser bachiller para poder ser auxiliar, entonces no era bachiller, tenía hasta quinto de primaria, entonces asumo el reto de llevar las dos cosas. Cuando comienzo a estudiar el auxiliar me doy cuenta de la necesidad, entonces ya había visto un módulo de emprendimiento, entonces visualizo esa necesidad en el mercado y una de ellas es que los alimentos que compramos en la tienda solo son harinas y vegetales. Y solamente uno en las veterinarias o en cualquier tienda hoy en día compra los palitos de colores, los palitos o las galletitas. Estos dos complementados juntos, el alimento con la carnaza, digamos que evolucionan un proceso de cáncer y un proceso de enfermedades nutricionales muy fatales y muy feas para un animalito que uno quiere tanto. Entonces comencé a estudiar, comencé a estudiar, comencé a darle, a darle, me demoré un año, solo un año estudiando mi receta. Entonces tiempo después cuando obtengo por primera vez ya la receta, se me salen las lágrimas de la alegría porque ya tenía mi receta, pero entonces ahora el otro reto era ahora yo aquí en Hijo de Pucha le vendo yo mi producto. Entonces comencé a subirme a los buses y vendía mi producto así. Yo me había ganado un premio y lo invertí por primera vez en tarjetitas de presentación, en bolsitas, lo invertí pues en el negocio como tal y me gané la beca. Entonces me dio mucho más impulso y comencé a venderlo en los buses. Aún todavía yo vendo mi producto en los buses, ya no me da pena. Entonces muchas veces me bajaba con que no tenía, tenía mi maletín lleno de galletas, pero la gente hoy en día en los buses le gusta mucho la lástima. Cuando tú te subes y vendes un producto la gente no te apoya, pero si yo me subo a decir que mi mamá está enferma, que mi mamá está llevada el... me compran y generar lástima en Colombia genera dinero. Igual para mí era como que algún día me van a conocer. Siempre he querido que la gente sepa mi historia y sepa mi historia de superación. Entonces seguí trabajando. Un día cualquiera, aparece una periodista muy linda ella y salgo por primera vez en el periódico y desde ahí dije no, tengo mucho potencial, Dios me dio un talento único y pues bueno, ya pasé de ahí a vender ahora a 30 lugares en Colombia donde llevo mi producto. Con mi equipo de trabajo estamos, ya tengo equipo de trabajo después de haber empezado solo. Ya tenemos el proyecto de sacar las cosas legales para poderlo sacar a 6 países en ese momentico que están interesados en mi producto. Y lo que más gratificante es para mí es poder ir a cualquier universidad, a cualquier colegio y poderle decir a un pelado de que sí se puede cambiar la vida, de que sí se pueden cumplir los sueños, pero que el cielo no nos cae sino agua. De que uno tiene que levantarse y construir un pedacito de ese sueño todos los días porque nos vamos a pasar cumpliendo 20, 30, 40 años y nos vamos a pasar toda la vida soñando y pues cuando queramos hacer las cosas pues ya va a ser tarde. Entonces me dedico ahora a eso, no solamente a vender mi producto sino a llevar mi historia de vida y ser un influencer diferente. No necesito ser famoso para llevar mi historia de vida a un pelado y poderle dar ese mensajito y que por lo menos le quede de que ese pelado la está rompiendo yo porque no lo puedo hacer. Entonces bueno, esa es mi historia, ese es mi producto, es un producto que tiene la capacidad de revolucionar el mercado, está hecho con diferentes proteínas, no tiene ni carne ni pollo, son hechas de vísceras y pues ya tengo un laboratorio que me lo respalda. Entonces agradecido con Dios, con la vida por haberme dado esa oportunidad tan linda y este don y pues con muchísimas ganas de seguirla rompiendo.